Bienvenido a familia de Hogar y Pan, mi nombre es Sirwin Girós, los saludo con mucho gusto y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta increíble. Vamos a preparar unas tartas de queso con blueberry, así que quédense con nosotros hasta el final de la receta que comenzamos. Y para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a comenzar preparando una masa de brioche. Para una masa de brioche tenemos que tomar en cuenta dos consideraciones siempre. Siempre hay que trabajarla en una amasadora, en una batidora. Si la trabajamos a mano va a ser muy complicado porque tiene una gran cantidad de huevo y de mantequilla. Y lo segundo, siempre vamos a fermentar esta masa en refrigeración. Comenzaremos colocando nuestra harina en nuestro tazón de la batidora. Así está. Vamos a encender nuestra batidora en velocidad 1. Si se fijan yo estoy trabajando con el aditamento de pala, siendo una masa tan líquida, se puede hacer cuando tenemos muy poca cantidad. Ahora, encendemos. Vamos a agregar por un lado la sal. Por otro lado, nuestro ingrediente secreto, nuestra levadura tradipan. Perfecto. Y lo que sigue es agregar la leche y los huevos. Los huevos de uno en uno. De esta manera. Siempre trabajarlos en un bowl antes para que no se nos vaya un cascarón o evitar que el huevo esté un poquito descompuesto. Perfecto. Y ahora es momento de agregar azúcar. Tenemos una velocidad media y por último nos quedará solamente la mantequilla. Un momento de agregar la mantequilla. Siempre la mantequilla fría, de poco en poco. Y trabajaremos la masa hasta que se despegue por completo de la superficie de trabajo. Yo regresaré cuando la masa esté lista. Y nuestra masa de brioche está lista. Nos damos cuenta porque se hace una pelotita ahí en el batidor. Vamos a ver cómo nos va quedando. Vean, tiene una buena elasticidad. Y ahora lo que sigue es colocar un poquito de grasa en nuestro tazón. Siempre un poquito de aceite. Eso es. Y así con aceite en las manos vamos a retirar nuestra masa. Y vamos a colocarla por aquí. Miren qué bonita elasticidad agarró. Esta masa está perfecta. Y recuerden, la siguiente condición es que tenemos que fermentar siempre en refrigeración. ¿Para qué? Para que la masa agarre un poquito de consistencia. Gran cantidad de huevo, gran cantidad de mantequilla en el refrigerador hará que la masa sea mucho más trabajable. Entonces, vamos a quitar esta masa de nuestro bowl. La colocaremos en nuestro tazón y la vamos a dejar fermentar con un trapito limpio. Así está perfecto. Muy bien. Un poquito de grasa en las manos. Me ayudará que le pueda dar esta vuelta. Perfecto. Vean qué bonita masa está. La consistencia está muy bien. Y vamos a dejarla fermentando alrededor de unas dos horas en refrigeración. Quisiera mostrarles cómo quedó la masa de brioche bien fermentada en refrigeración. Esto está perfectamente bien fermentado. Aunque no se ve con mucho volumen, lo que me interesa más es que tengamos control sobre la masa. Y hace rato era una masa totalmente aguada. Y con esta masa bien refrigerada podemos trabajar a la perfección. Vamos a porcionar esta masa en tantos de unos 80 gramos. Entonces, voy aquí a cortar pedacitos de masa. Ahí está en 70 gramos, 80 gramos. Toda la masa en tantos de 80 gramos. Ahí está perfecto. Y ahora lo que sigue es formar bolitas. Vamos a bolear muy bien cada una de estas piezas. Podemos ayudarnos de un poquito de aceite. Recuerden que la masa de brioche es difícil de trabajar. Entonces, con un poquito de aceite quedarán perfectas. Ahí está. Mucho mejor. Toma el aceite en las manos. Ahí está. Casi terminamos. Y aquí la última bolita. Vamos a hacerla de esta manera. La ayudamos. La dejamos por aquí. Perfecto. Es momento de colocarlas en una charola. Vamos a hacer un poquito de espacio. Aquí tengo una charola con un tapete de silicón para hornear. Y vamos a colocar en este caso solamente seis panes. Le damos una segunda boleada. Vamos a colocarlos aquí. De esta manera. Los que estén perfectamente bien boleados ya los dejamos puestos. Eso está muy bien. Esto lo voy a colocar en otra charola más adelante. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite por encima. Y quiero que vean este truco. Con una charola idéntica voy a presionar hacia abajo. De esta manera. Y retiro la charola. Entonces ya nos quedan las piezas bastante, bastante bien aplastaditas. Voy a colocar un trapito. Y vamos a esperar a que estas masas fermenten alrededor de hora y media. Necesito una masa perfectamente bien inflada. Y yo regreso con lo que sigue de esta receta. Muy bien. Recuerden que dijimos que era una tarta. Pues esto no tiene forma de tarta. Entonces vamos a darle forma de tarta. Vamos a darle un huequito. Es importante tener el pan perfectamente bien fermentado justo como esto. Lo que voy a hacer es con un poquito de aceite en los dedos. Podemos hacerlo de varias maneras. Una es aquí hacer esto en el centro como si se tratase de un sopecito. Algo así. Esto está bien hecho. Hay otra manera de hacerlo que me gustaría también mostrarles que es con un poquito de harina. Y con un mismo molde podemos presionar hasta abajo. Y de esa manera también se logra. Está muy fácil. Vean. A mí me gustó mucho. Es mucho más rápido. Y queda bien planito. Ahí está. Y vamos a continuar. Así. Un poco de harina. Un poco de harina. Presionamos hasta abajo. Presionamos hasta abajo. Perfecto. Un poquito de harina para que no se nos pegue nuestro molde. Ahí estamos. Ahí estamos listos. Y ahora sí es momento de rellenar nuestros panes. Antes de rellenarlos vamos a colocarles brillo de huevo aquí por afuera. Para que tenga un buen color. Eso es. Muy bien. El brillito de huevo. Perfecto. Muy bien. El brillo de huevo. Ahora sí. Vamos a colocar un pedacito de queso crema dentro de cada uno de los panes. Así de esta manera. Que tenga un buen pedacito de queso crema. Este queso crema puede ser así solito como a mí me gusta. O puede ser mezclado con un poco de azúcar. Acremadito. Y también funcionará muy bien. Eso es. Vamos a ponerle allí. Un poquito. Y terminamos. Con esto. Por aquí este queso que no se desperdice. Lo vamos a poner por aquí adentro. Está perfecto. Y lo que sigue es. Ponerle un poquito de mermelada de frambuesa. En este caso. Mezclamos una parte de frambuesa. Esa es una parte de blueberries. Y una cantidad de azúcar. Y se cocinó. Hasta obtener una mermelada con esta consistencia. Vamos a ponerla allí en el medio. Tal cual. Así. Eso es adentro del huequito. Vean qué bien se ve este pan. Muy limpio. Perfecto. Muy antojable. Y por último. Y por último. Vamos a ponerle un poquito de almendras. Para que se tuesten. Y tengamos un toque más sofisticado en este pan. Ahí está. Un poquito de almendras. Aquí alrededor. Está perfecto. Un último toque de almendras por aquí. Ya que tenemos nuestros panes perfectamente bien terminados. Es hora de llevarlos al horno. Yo recomendaría una cocción suave. 160 grados durante unos 20 minutos. Y esperemos a ver qué resulta de esta maravilla. 160 grados por 20 minutos. Las tartas están fuera del horno. Tienen un aspecto verdaderamente exquisito. Esta masa de brioche perfectamente infladita. La dejamos fermentar a lo máximo. La ponchamos. Y en medio le pusimos una mermelada de frutos rojos. Con un poquito de queso crema. Que podemos ponerse lo saborizado. Esta almendra que le da un toque excelente. La verdad que es un pan que vale la pena que lo hagan. Está delicioso. Espero que les haya gustado esta receta. Y recuerden que para más recetas visitar tradipan.com.mx